Vivió en pleno desarrollo de la Reforma Protestante y se le conoce por su monumental aporte al desarrollo de la pedagogía y la didáctica. Consideró a la educación como algo vital para el desarrollo de las personas y se esforzó para que el conocimiento llegara a hombres y mujeres por igual, sin malos tratos y buscando la disposición e interés de sus alumnos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Juana Moss Comenius. Jan Amon Skomensky nació el 28 de marzo de 1592, aunque no hay tanta información sobre el lugar de su nacimiento, probablemente nació en la aldea de Moravia, actual República Checa. Sus padres, de convicciones reformadas, lo bautizaron con el nombre de Jan Amon Skomensky en honor a Jan Haas. De hecho, la familia de Comenius pertenecía a la Hermandad, una modesta iglesia fundada en 1547 por Reor, seguidor de las ideas reformistas de Jan Haas. Gracias a las lecturas de su padre, el joven Comenius llegó a desarrollar un pensamiento crítico y profundo. En efecto, llegó a aprender latín y con mucha atención leía la Biblia, así como las poesías de Virgilio, Ovidio y Cicerón. Además, debido a su inigualable agudeza, fue enviado a estudiar en la Universidad de Herbol, donde empezaría a cuestionar la metodología de los mejores profesores de aquel entonces, ya que solo obligaban a memorizar pasajes bíblicos, cánticos y preguntas del catecismo, relegando a segundo plano la lectura, la escritura y el cálculo. Al pasar los años, entre 1611 y 1614, estudió en la Universidad de Heidelberg. Allí se introduciría en el mundo de las ciencias naturales, las cuales giraban alrededor de la teología. También siguió a Wolfgang Ratke, pedagogo alemán que proponía nuevos métodos de enseñanza basados en la filosofía de Francis Bacon. Cuando regresó de la universidad, desarrolló su actividad de maestro, proponiendo nuevas ideas sobre la forma de enseñar. Buscaba que los alumnos aprendieran por interés, es decir, por deseo y no por obligación. De esta manera, Comenius estaba convencido que los estudiantes estarían dispuestos a aprender sin necesidad de gritos ni amenazas, o como solía decir, una sonrisa en lugar de una vara. Fue nombrado por la hermandad Morava como ministro evangélico a la edad de 24 años. Así comenzó su trabajo como pastor y capellán de escuela en 1618. En ese contexto escribió un llamado de los pobres al cielo, criticando las grandes desproporciones entre el lujo de la nobleza y la miseria de quienes tenían menos recursos. Este escrito recibió mucha crítica por parte de los católicos, sobre todo por la orden de los ajustinos, y algunos luteranos le trataron de ateo, hasta le acusaron de corromper a los niños. Sin embargo, la época en la que vivió Jean Amos Comenius no fue poco agitada. La guerra de los 30 años en Europa y los conflictos entre católicos y protestantes enmarcaban un contexto ideológico, político, religioso y económico muy complejo. En 1620, tras la invasión de los soldados de Fernando II y la derrota del pueblo checo en la Montaña Blanca, su esposa Magdalena y sus dos hijos murieron a causa de la peste. Por esta razón Comenius tuvo que huir debido a la persecución contra los protestantes. Es más, los invasores localizaron la casa de Comenius y quemaron sus manuscritos, junto con otros escritos protestantes, en la plaza de Fulnek. Debido a esta situación, estuvo escondido siete años en su patria, ocultándose en chozas abandonadas, cuevas y árboles huecos. Tras una década de conflicto, el romanismo fue declarado como la única confesión legítima en Moravia. A esto siguió la represión, ordenada por Fernando II, rey de Bohemia, contra los reformados. Comenius tenía que elegir entre convertirse al catolicismo o abandonar el país. En 1628 cruzó la frontera y se instaló como maestro de escuela en Lesno, importante centro de la unión de hermanos moravos en Polonia. Aquello marcó el principio de un exilio que duraría 42 años. Por esta época contrajo su segundo matrimonio con Dorotea. Su fama le llevó por varios países, en los que expuso su reforma educativa. En efecto, en Inglaterra conoció al cardenal Richelieu, el cual le solicitó que iniciara una escuela panzófica en Francia. Aunque Comenius no aceptó la propuesta por miedo a la persecución de los católicos franceses, viajó a Suecia donde, en virtud del entusiasmo que despertó en su primera alumna, la reina Cristina, contagió a la corte con sus reformas educativas. De hecho, allí inició su gran reforma, beneficiando la educación popular con sus métodos participativos y activos, además de textos ilustrados y amenos, y la característica forma de sus escuelas, las cuales tenían jardines y espacios abiertos. La publicación de la didáctica magna y de la Orbis Pictus difundió por toda Europa su fama de humanista y de gran pedagogo. Comenius sostenía que existía una única verdad al decir la luz de la razón debe someterse en obediencia a la voluntad de Dios. Por esto, él creía que una educación completa, integrada y bien dirigida lograría una humanidad pacífica, la cual acabaría con las persecuciones y las guerras. Durante el desarrollo del Tratado de Westfalia en 1648, paso que daría fin a la guerra de los 30 años, Comenius intentó sin éxito que Checoslovaquia se viera beneficiada por el tratado y se liberara de Habsburgo. Por ello decidió regresar a su tierra natal, donde moriría su segunda esposa, dejándolo solo y con cuatro hijos. Estando en soledad y perseguido, se estableció nuevamente en la ciudad polaca de Lesno. Comenius se instaló en Saros, Patac, donde se dedicó nuevamente a dictar clases y mostró su faceta de dramaturgo. Allí escribió la obra Orbis Pictus, el primer texto visual en la historia de la pedagogía, e introdujo el teatro como un instrumento auxiliar en el aprendizaje escolar. A finales de 1650 permaneció en Transilvania, fundando la Escuela Omniscientífica, en la que mejoró sus métodos y la participación de los alumnos. Esto le trajo mayores éxitos en su labor y con ello convenció a los maestros sobre la eficacia de sus procedimientos. En 1654 volvería a Lesno, donde la hermandad moraba aprovecharía su sabiduría en sus últimos años. Sin embargo, al renunciar la reina Cristina de Suecia, Carlos X le declaró la guerra a Polonia. Cuando el ejército sueco no entró a Lesno por respeto a Comenius, los polacos tuvieron conflictos con aquella ciudad por haber albergado al hereje. La ciudad polaca de Lesno, su hogar por muchos años, fue quemada hasta sus cimientos. Su atesorada biblioteca y los numerosos manuscritos, como El Tesoro de la Lengua Checa, en la que trabajó 40 años, fueron destruidos totalmente en el fuego. De hecho, muchas de sus obras escritas en checo, latín y alemán, inspiradas en las ideas de los reformadores protestantes Lutero y Calvino, como también de los filósofos Bacon y Campanella, y los pedagogos Vives y Ratke desaparecieron junto con el incendio. Esto dejó a Comenius, un hombre de 64 años con poco más que sus ropas. Pero aunque Comenius deambuló durante varios años, perseguido por la peste, los enemigos y el hambre, fue llamado por el holandés Lorenzo de Geer, quien le brindó su protección en Ámsterdam. Comenius, en agradecimiento, le dedicó las obras didácticas completas. Con este nuevo periodo de paz y bonanza, logró recopilar sus escritos pedagógicos, que se publicaron en Ámsterdam en 1657 con el título de Ópera Didáctica Omnia, donde la didáctica magna sería dedicada a la ciudad de Ámsterdam. Con la reedición de Orbis Pictus, El Mundo a través de la Ilustración, Comenius se ganó el sobrenombre de El Príncipe de la Instrucción. Al finalizar la guerra entre Inglaterra y Holanda, y realizando la Junta de Breda con delegados de los dos países, Comenius les envió una ponencia simbólicamente titulada El Ángel de la Paz, en donde proponía realizar conversaciones abiertas y francas para no volver a los conflictos pasados. Al final de sus días decidió escribir sus confesiones y dictar sus últimas cartas para mantener una conciencia de paz en todos. El 15 de noviembre de 1670, a la edad de 78 años, Comenius murió, dejando un gran legado sobre la importancia de la educación y formación personal. Su cuerpo fue sepultado en la iglesia de Narden, en Holanda. Si quisiéramos considerar el principal concepto de las ideas pedagógicas de Comenius, podríamos referirnos a su didáctica magna, donde dice, «En las escuelas hay que enseñar todo a todos». Comenius llamaba a esto pansofía. De esta manera, él señala claramente que todos los hombres tienen una aptitud innata hacia el conocimiento y no lo restringe solamente a una élite o grupo de alumnos iluminados, implicando la implementación de una escuela popular de gran cubrimiento a la que todos tuvieran acceso. Es más, Comenius se adelantó a su época al alentar la inclusión de las mujeres en los centros educativos. Él dijo, «No existe ninguna razón por la que el sexo femenino deba ser excluido en absoluto de los estudios». Es también imagen de Dios, partícipe de su gracia y heredera de su gloria. Además, Comenius consideraría la educación en la primera infancia como algo fundamental. Él sólida decir que únicamente es sólido y estable lo que la primera edad asimila. Así también destacaba la importancia de la labor de la familia en el proceso educativo. En resumen, la reforma educativa que propuso Comenius estaba íntimamente ligada con la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana de la humanidad, siendo la comprensión, retención y aplicación el método distintivo de su sistema de educación. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué manera el pensamiento y propuesta educativa de Comenius identifica tus ideales cristianos sobre la educación? ¿Consideras que la buena educación y formación personal debería enfatizarse más en los contextos evangélicos? ¿Por qué crees que el anti-intelectualismo es tan popular en nuestros contextos evangélicos a pesar de la rica tradición protestante a favor del estudio del conocimiento?